Héctor Vanegas, soy gerente del programa de fronteras de Sandegg, la asociación de gobiernos de San Diego. Ahora el cambio del resultado electoral, ¿hay algún cambio en el proyecto de la garita este? Ninguno, no hay ningún cambio. El proceso para abrir un cruce fronterizo toma años, y con todo, y que llevamos un proceso, digamos, ágil y rápido, el permiso presidencial lo obtuvimos en el año 2008, y a raíz de ese permiso presidencial, nosotros hemos estado trabajando con nuestras contrapartes del lado mexicano, y también las agencias de aquí de Estados Unidos, para este proyecto que creemos va a ser la garita del futuro. De hecho, así está declarada, con la garita del futuro y un paradigma de la población binacional. Ustedes están muy preocupados porque no quieren que la gente piense que es una cuestión de lucro económico, cuando se están hablando de una garita de cuota, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren que la gente entienda en ese sentido? Lo que a mí me gustaría transmitir es que la gente reconozca que a través de los años hemos estado ya invirtiendo diversos niveles de gobiernos, más de un millón de dólares en la frontera. Si la pura garita de San Isidro ha sido remodelada con cerca de 600, 700 millones de dólares, también Ota y Mesa, se construyeron el Freeway, el 905, el 125, se remodeló la ruta del Trolley, la ruta azul, que es la más utilizada y llega a la frontera de San Isidro. Hemos estado invirtiendo mucho dinero en la frontera. Esta inversión no se da de un día para otro, toma su tiempo, toma años. Y por lo mismo, nosotros hemos identificado que necesitamos más infraestructura. Lamentablemente, no hemos identificado los presupuestos en los dos gobiernos federales que nos vengan a construir una nueva garita, porque necesitamos garitas adicionales. Y no existe esa posibilidad, así que nosotros tomamos la iniciativa. No tenemos tampoco el dinero, lo que vamos a hacer es juntar poquito de aquí, poquito de allá, construir la carretera y endeudarnos. Y lo que vamos a tener que hacer es que esa deuda hay que pagarla. Y ya la deuda se pagará por medio de los peajes. Pero no es un fin de lucro. Pero a mí me gustaría que, por favor, entiendan que lo que estamos haciendo es endeudándonos para construir la infraestructura que necesitamos ahorita y las generaciones que vienen, sobre todo. Y vamos a tener que pagar esa deuda. El caso de que se llegara a construir una barda, ¿afectaría el desarrollo de este proyecto? Yo creo que lo que les he venido diciendo es que en nuestra región, en la frontera, ya tenemos bardas. Este es un tema que ya lo vivimos en California, entre San Diego y Tijuana. Nosotros estamos en otro tema que es diferente, es abrir un cruce fronterizo adicional, complementarle una estructura que tenemos que es muy necesaria y que, si no la hacemos nosotros, se nos va a ir, se nos va a venir el tiempo. El estudio este que no ha sido cuestionado, determina, lo actualizamos por última vez en 2007, que nuestra economía pierde 7 puntos, los dos países estamos perdiendo 7.2 billones de dólares cada año debido a los tiempos de espera en la frontera. 7.200 millones, 7.200 millones de dólares al año en nuestra economía que se pierde. Y esto es el equivalente a 18 Super Bowls. San Diego acaba de decidir que no va a construir un estadio y todo el mundo piensa, pues jamás vamos a tener un Super Bowl, es más, chance los Chargers no se vayan a quedar por acá porque no vamos a tener un Super Bowl. Eso, cada 500 años que viene a suceder un Super Bowl a San Diego, nos preocupa, imagínense perder 18 Super Bowls al año. Estamos perdiendo alrededor de 63 mil empleos. Vamos a decir que los que cruzamos la frontera asumimos parte del costo en nuestro presupuesto. Cuando yo voy a cruzar, tengo mi tarjeta de Centri, calculo 20 minutos. Si tardo más de 20 minutos, en incrementos de 15 minutos, 15 minutos, lo vamos determinando esos incrementos, no los 20 minutos que yo ya asumo que voy a cruzar. Nada más los incrementos nos cuestan 63 mil puestos de trabajo. En San Diego la empresa más grande o más icónica es Qualcomm. Yo creo que todos traemos una piecita de Qualcomm en nuestros teléfonos, en tecnología, etc. Equivale a cinco empresas Qualcomm, lo que nosotros perdemos. En estos tres años hemos estado al pendiente de tu salud y la de los tú. Hemos brindado más de 15 millones de consultas médicas, acciones curativas y preventivas. Además, se concretaron exitosamente las gestiones para la construcción de un hospital general en Mexicali y dos unidades de especialidades, una en la capital y otra en Tijuana. En Baja California, vamos por buen camino. Tercer informe de gobierno, Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador.